¿Sabías que? Sabía que en Costa Rica ya existían leyes de tránsito antes de que existieran carros. Son las que regulaban a las carreteras y son muy similares a las que regulan el tránsito de vehículos. 25 de noviembre de 2020 Decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.